Hola, saludos para todos. El día de hoy voy a preparar carne de puerco en guaje, que son estas. Y de verdad es un platillo delicioso y que no pararías de comer. Y vamos y acompáñame. Vamos a necesitar lo que son los guajes. Le muestro cómo son, porque hay gente que no lo conoce. Entonces son estas vainitas que adentro tienen semillitas verdes y son muy, muy ricas y deliciosas. Se pueden comer en taco placero, con pollo, en salsa, pero en esta ocasión de verdad voy a hacerla en carne de puerco, que me trae muchos recuerdos cuando mi mamá me hacía este platillo delicioso. Los ingredientes son 10 chiles. Eso es a mi gusto, porque me encanta que esté picoso la comida. 8 tomates. O jitomates como los conozcas. De este ladito tenemos lo que es una cebolla chiquita. Lo partí en dos pedacitos y saben que me encanta que mi comida sepa ajo. Entonces le voy a poner tres dientes de ajos. 5 clavos de olor y 5 pimientitas. Solamente para que le dé sabor. Y bueno, de este lado vamos a necesitar una taza y media de pepita de guaje peladas. Vamos a vaciarlas en mi platito para que vean bien. Y si ven las semillitas, cafecitas, no pasa nada, simplemente están maduritas. Miren, voy a tomar una semillita para que la aprecien bien. Y se pueden hacer con estas salsas, con chile de árbol o cacahuate, salen deliciosos. Y quiero decirles que cuando muelan sus semillitas con los ingredientes, le echen caldito del de puerco o agua suficiente porque se hace como una pasta. Por favor, para que le salgan rico. En un sartén pondremos los chiles a asar junto con la cebolla y los demás ingredientes. Bueno, mientras están los chiles asándose junto con la cebolla, voy a aprovechar y pondré mi cacerola con un chorrito de manteca para dorar la carnita que ya tenía cocida en la olla express. Fueron 35 minutos para que no se destaga. Son 2 kilos de puerco para la cantidad de los ingredientes que lo di. Entonces vamos a vaciar. Vamos a sacar las pimientas para que no se vayan a quemar. Volteamos los chiles y las cebollitas para que se cosa parejo. Ya que estén asaditas nuestras cebollas, vamos a retirarlas. Y nuestros ajos ya están también para que no se nos vayan a quemar. Aquí en el mismo sartén vamos a agregar nuestros guajes. Vamos a esperar un ratito a que se hacen nuestras pepitas de guaje. Ya está nuestro guaje. Ya el color ya es diferente. Acuérdense, de este a este color ya está. Este es el color natural y este es el color cuando ya está la semillita. Vamos a sacarla. Y al último puse los jitomates porque solamente serán unos 2-3 minutos para que se aguaden con el vapor y pues sea más fácil de moler. Y ya mi carnita está dando otra pintita más adoradita. En la licuadora. En la licuadora vamos a poner los jitomates que ya se cocieron. Y pondremos el chile, la cebolla, los ajos, todo lo que asamos. Y vamos a agregar sal. En este caso yo ya le tanteo a la cantidad y bueno es al gusto. Vamos a agregar un buen de agua o del consomé. Acuérdense que se hace pasta y hay que agregar suficiente. Ustedes vayan checando. A molerse al chile. Mi carne pues se doró un poquito más. Ya es hora de agregar la pastita del guaje. Y pues vamos agregando un poco más de consomé para que nuestra comida no esté tan espesa. Y a moverle. Y vayan checando su mezcla a ver si lo quieren así o más aguadita o más espesita. Eso ya depende de ustedes, ¿ok? Vamos a ponerlo en su tapadera y esperamos unos 30 minutos para que hierva bien, rico y agarre el sabor hasta por sus huesos. Después del tiempo esperado vamos a destapar. Y miren ya está burbujeando. Ya es hora de probar esto. Bueno, vamos a servir para que vean cómo quedó. Ya tenía preparado este arroz blanco. Entonces vamos a agregar una pieza. Y más salsita. Y así se ve. Y bueno, vamos a probar esta delicia. Muy rico. Delicioso. Y para que me arda más la boca. Un café muy caliente. Gracias por llegar hasta aquí. Y anímense a hacerlo. Está delicioso. De una vez les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo al lado de sus seres queridos. Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. ¡Gracias muy plástiles! Muchísima. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias!